En nuestro gobierno hemos realizado una inversión histórica en materia de seguridad. En este año logramos crear el grupo táctico que hace un momento pudieron ver. Esto es para brindar mayor seguridad a nuestra población de Las Margaritas. Por eso hoy su gobierno está entregando patrullas pick-ups, está entregando motopatrullas de calidad muy alta para la operatividad de este bello municipio. Estamos uniformando con kits de uniformes a todas nuestras policías municipales lo que antes nunca sucedía. Estas unidades que el día de hoy recibimos permitirán garantizar y preservar la paz, salvaguardando la integridad física y patrimonial de las personas que habitan y transitan este municipio. La seguridad es fundamental, es el primer paso para sacar adelante las iniciativas más importantes de todo el territorio. Si hay seguridad hay paz y si hay paz hay progreso, hay desarrollo y sobre todo se incentiva que la gente pueda producir más. También pueden disfrutar lo que les da el esfuerzo, el trabajo conjuntamente con la familia. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!